... ...entra la sonda por aquí, administra la sustancia... ...Departamento de Conducta Animal y Neurociencia de la Universidad de Sevilla... ...el 1% de la población padece o padecerá esquizofrenia... ...estos investigadores han identificado un biomarcador de este trastorno mental... ...y podría permitir... ...incluso anticipar tratamientos en personas que padecen... ...o que presentan un riesgo alto de padecer la enfermedad... ...por antecedentes familiares, por componentes genéticos. Antes de conocer más detalles del estudio... ...¿qué es un biomarcador biológico? Fisiológicamente, biológicamente... ...pues hay cierto patrón o cierto mecanismo... ...que nos va a indicar la presencia o la ausencia de algo. Imagínate que el cerebro funciona como una orquesta... ...intentamos encontrar a través de un biomarcador... ...un instrumento específico... ...que no funciona de manera adecuada... ...ni siquiera cuando la orquesta aparentemente suena bien. Lo que ven es una simulación de las pruebas... ...que han realizado con pacientes. Estos científicos han visto que la reacción natural... ...de sobresalto ante un sonido intenso... ...precedido de otro menor... ...está alterada en ellos. De tal manera que cuando presentas el estímulo menos intenso... ...seguido del más intenso... ...la respuesta de alerta es muy fuerte... ...exactamente igual que cuando presentas sólo el sonido intenso. Algo que se da en pacientes con esquizofrenia en plena crisis... ...pero también tras superarla... ...y en parientes directos de primer grado... ...sería una muestra de las dificultades... ...reinterpretar la realidad. Queremos comprobar si en otras enfermedades... ...como el trastorno bipolar, el trastorno excesivo compulsivo... ...etcétera, etcétera... ...pasaría lo mismo. Buscan anticiparse a la enfermedad mental... ...para evitar su aparición con tratamientos... ...y para eso siguen trabajando en el laboratorio... ...aunque la jornada... ...la jornada llega por hoy a su fin.